¿Qué es el fútbol mexicano? ¿Qué es el fútbol mexicano? Que tenga ya, haber demostrado su calidad y le sale fortuna porque le va a salir mínimo tres veces más o cuatro veces más seguro que cualquier otro equipo que vaya a buscar en el mercado. ¿Por qué? Porque el otro equipo que podía ir a buscar en el mercado le dice, mirá, te quiero contratar a este en cinco o seis millones, pero el por qué te puedo pagar. O sea, porque tiene la solución que no se lo venden, entonces sale a buscar al extranjero y que lo puede traer en esa cifra. Chivas no puede, no puede. Entonces a Chivas le dicen a este jugador, vale, para X equipo que tienen cupo de extranjero, cinco o seis, pero a Chivas le sale diez, doce. Entonces si vos me decís un gran, bueno, habrá como, primero se tiene que recuperar de una lesión, que es una lesión a cierta edad, no es fácil de recuperarse, es un ligamento. Ponerse a punto, no solamente es el alta, cuando le da el alta al doctor, no, cuando te da el alta empezás a entrar a la segunda etapa que es la evolución del jugador, cancha. Entonces veremos mucho, yo escuché fecha cuatro, fecha cinco. Pero si vamos a lo que él ha demostrado, lógicamente es una gran contratación en el sentido de que es un jugador, tiene cierta edad, sí, pero todavía si está entero, me imagino que si se cuidó su vida privada, es profesional, creo que le puede venir muy bien, un nueve referente como es el Chicharo, a lo que está necesitando por los últimos partidos que he visto de Chivas, ese nueve importante. Como en su momento cuando Macías se va a León, demuestra en León su categoría, su calidad goleadora y llega a Chivas. Entonces vienen las críticas, entonces yo alguna vez les digo a la gente cuando critica que el nueve necesita que entre el juego del equipo para que él tenga opciones de gol. Es decir, pases, por ejemplo, la otra vez hablaban de Raúl y lo comparan con el Santi, para que la gente vaya entendiendo algunas cosas. Pará, pará, es que Santi hace estos goles, que Santi, sí, 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 pero fíjate dónde juega uno y dónde juega el otro. Son dos ligas diferentes, esta liga de Inglaterra es fuertísima, no está en un Manchester, sino que está en un equipo que pelea para una UEFA. Y el otro está dentro de los dos o tres equipos más altos que hay en esa liga. Entonces, alguna vez a la gente se le hace muy fácil, mirá la cantidad de goles que hace, sí, sí, yo quiero ver esos dos jugadores que vengan a este equipo, a esta selección, y los dos van a tener la posibilidad, porque me imagino que el técnico tiene inteligencia y va a decir, bueno, Raúl, ahora arrancás vos, jugás tantos minutos, después será el Santi y después será el Henry. En el caso de Macías, que fue tan criticado, yo no entiendo eso, porque León jugaba muy bien y tenía a jugadores por afuera, tenía al Meneses, tenía a jugadores como el que ya dejó de jugar, el volante, bueno, almagen de Navarro, que ya se iba de como un ocho de laterales, era un equipo muy agresivo, muy ofensivo, a lo que quiero decir que tenía posibilidades de goles nueve. Es decir, yo algunas veces explotan, sí, explotan cuando tienen los grandes volantes, los grandes jugadores, la gran llegada del equipo, entonces fue criticado Macías, y yo creo que Macías todavía va a tener ahora con Macías, y va a tener, si el Chicharo está bien, de repente hasta va a poder jugar con dos nueve, tranquilamente Chivas, es decir, va a tener dos jugadores que van a pelear el puesto, y si el técnico cree que alguna vez se tiene que jugar con dos puntas, tiene, para mí es una gran, no, vamos a decir, uff, por la edad, que tiene una lesión, vuelvo a repetir, que no es fácil recuperarse a cierta edad del ligamento, pero que lo que él ya hizo y lo que es el Chicharo ya lo ha demostrado, entonces, son buenas contrataciones. Mirá, lo conozco a Rago, además de una gran persona, porque lo conocí cuando dirigí Boca, como jugador, ahora como técnico, lo vi en Racing, ya había estado en Mar del Plata como técnico. En Racing, creo que en su mejor momento, no sé si aplicará ese sistema, vuelvo a repetir, que siempre digo lo mismo, y no soy repetitivo, sino que la gente tiene que entender que los sistemas de juego, porque si vos me decís el Barcelona, y cuando me decían el Haya de Van Gaal, o cuando te decían el Milan, todos esos equipos tuvieron que tener los jugadores de característica para el sistema de juego. Yo creo que en mi experiencia y los grandes técnicos que tuve, y después de la experiencia que yo como dirigí, sí tengo algo muy claro, dependiendo con qué jugadores cuento, en el sentido con qué jugadores estoy contando, qué tengo, qué características tengo, y aplico un sistema. Por eso está el 4-2-3-1, por ejemplo, más allá que Valdez es un gran jugador para explicarle a la gente, pero en América es muy difícil que juegue el 4-3-3. Juega más el 4-2-3-1, o como yo siempre dije que era más fácil para explicarle a la gente, 4-4, porque son dos volantes de contención, los dos volantes por afuera, un segundo nueve y un nueve más de área. Y siempre se dijo que era el 4-4-1-1, y tiempo atrás era el 4-4-2. Entonces, Gago tendrá que ver, habrá visto ya, no sé, ya con un video, con la gente que lo apoya, cómo ha venido jugando Chivas. Vuelvo a repetir, para que los nueve no sean criticados los nueve, lo que yo vi, que cuando aplicaba el 4-3-3 Chivas, le costaba que esos nueve, porque siempre me han criticado, no, es que Chivas no tiene nueve, o es lo que Chivas es esto. Sí, bueno, han jugado sin nueve, sí, han jugado hasta con Alvarado, mentirosamente nueve. O el mismo Guzmán, no, las características son volantes, volantes agresivos, volantes ofensivos, entonces tenés que explotar y hacer brillar a esos jugadores, porque todos dicen, Chivas no tiene, no tiene, ¿qué no tiene? El Guzmán la rompió en Pachuca, Alvarado debe ser uno de los mejores volantes de acá y tiene características, si todos hablan de Zendeja, tiene fácil la característica de Zendeja y si no es mejor que Zendeja, capaz. Depende de cuando, los grandes técnicos es cuando hacen brillar a los jugadores, otra de las cosas que no se dan cuenta. Cuando todos hicieron brillar a un Atlas, a Quiñones, se olvidaron que Quiñones quizás no lo había hecho en Tigre, pero bueno, hay que explicarle a la gente que en Tigre no jugaba como jugaba en Atlas. En Atlas jugaba atrás de nueve, con un Furch que le daba un funcionamiento y Quiñones atrás. Entonces, algunas veces es el funcionamiento del equipo que hace brillar a los jugadores. Entonces, depende de Gago conocer el medio, este medio, como juegan los equipos, que no he hablado con él, pero en algún momento le puedo explicar lo que es México. México alguna vez se dice, no, México. Sí, sí, bueno, pero México, por ejemplo, no es España, o que todos hablamos de España, sí, pero hablamos del Real de Madrid, cuando es el Barcelona, o cuando es el Atlético. Pero si vamos, las diferencias de algunos equipos, porque después ves las estadísticas que ves en este campeonato, en este campeonato, en este año, en este año, en este año, del cuarto al primero, capaz que hay 40 puntos de diferencia. Entonces, eso me demuestra a mí que es una liga donde hay ciertos equipos y los demás están años luz allá abajo. México no, México tenemos mínimo, digo yo, entre 10 y 12 equipos, con diferencia, sí, un poquito más de que ves que América, por ejemplo, que podemos hoy hablar de América, tiene banca de alto nivel, más allá de los 11 titulares, sí. Pero Tigres está ahí, Monterrey está ahí, Toluca está ahí, Cruz Azul va a estar ahí, Pachuca trabaja muy bien generando jugadores, y de repente te aparece un Atlas, y luego te aparece un Puebla, es otro nivel de competencia. Entonces, claro, va a tener que mirar eso, y vuelvo a repetirte la pregunta que vos decís, mirá, yo estuve, qué sé yo, a Borghetti, tuve un Cardoso, tuve grandes nueve, y siempre digo lo mismo, a los nueve hay que alimentarlos. Cuando ustedes hablan de Hugo Sánchez, sí, sí, pero Hugo Sánchez jugaba en el Real de Madrid, con Butragueño, Michi, Lvasque, Schuster, en aquella famosa quinta de Butragueño. Entonces, ¿de qué me hablan? Cuando hablan, no sé, llevaron a Haaland al Manchester City, sí, pero ahora fue Álvarez también, que es un pibe de 22, 23 años, y sigue haciendo goles, pero ¿cómo no va a hacer goles? Es decir, las cantidades de opciones que le dan a ese nueve, posibilidades de hacer gol. Bueno, entonces, depende para que Macías vuelva a ser, que fue tan criticado, bueno, quisiera saber si tenía las opciones de gol que tenía León. Ahí es donde yo veo, a ver, a ver, a ver, están criticando, pero no les llega una. Entonces, podrá ser el Chichar, o puede ser Macías, y mañana puede traer a Henry, o puede traer a mejor nueve. Si el equipo no funciona, si no tiene creatividad, no tiene llegada de gol, no tiene profundidad, no tiene esos volantes de pase de gol, por eso se llaman esos grandes volantes inteligentes, tácticos, que tienen esa función del pase de gol, la amplitud que tenga el equipo para jugar por afuera, para generar los centros con ventaja al delantero, hay un montón de cosas. Entonces, veremos el funcionamiento de Gago para que le dé, que Macías, que hoy no lo toman, lo veo que no, como no lo toman en cuenta, como que no, Macías, que no. Bueno, yo, verdaderamente no estoy de acuerdo, es mi punto de vista, ojo, no estoy de acuerdo porque por algo un jugador la rompió en León. Entonces, a ver, a ver, algo tenía en León y acá no lo tiene, no, yo creo, mirando, me gusta ver el fútbol, me gusta verlo, analizarlo, allá, tenía 10, 12 oportunidades, acá le llegan 2. Entonces, veremos el funcionamiento de Chivas, Chivas tenía dinámica, pero era un equipo que quizás le costaba detener esos 9, y hablaban del 9, yo digo que no es solamente el 9, yo creo que es la amplitud que le puedan dar a los jugadores, saber jugar por afuera, por eso se llama amplitud, abrir a la defensa, abrir, porque hoy es muy fácil con la dinámica que hay en el fútbol hoy, que creció más en lo físico que en lo técnico, no, no es que creció más, el problema que hoy tiene el jugador táctico, tiene menos tiempo, porque le llega más rápido el contrario, punto número 1, y el punto número 2, al haber más dinámica, se cierran más los espacios, entonces no hay el espacio que había hace 20 años, 15 años atrás, que el día era agarraba, giraba, jugaba, hoy no, entonces hoy, los equipos que antes, solamente cuando yo, me acuerdo que era arquero, casi todos los técnicos, 80% de trabajo defensivo, no se trabajaba en la ofensividad, y yo vengo diciendo que si no tenés un buen protagonismo de salida, una buena transición del balón, cómo atacar, está difícil que los equipos, salvo que tengas las grandes individualidades, y no todos los equipos tienen las grandes individualidades, entonces hoy, hay que trabajar mucho también en ofensividad, cómo se trabaja en defensividad, tenés que ahora hacer bien, los trabajos, equilibrarlos, para ser un equipo agresivo.